Listo, somos Junior Low Bass de Irapuato, Guanajuato, me conocen por Betancourt Tenemos un equipo con 4 subwoofer 12 de la marca Sion XS de 1000 RMS cada uno Lo estamos alimentando con un ROT Series 2000, lo estamos bajando a .5 Tenemos un ampli para Twitter, otro para medios de un cajoncito que tengo afuera Y otro para las puertas, tenemos 4 amplificadores en total Tenemos 2 baterías, tenemos el Big Trim, las baterías son de AGM de polvo Y para que no se nos baje mucho el voltaje, pero ahorita tenemos el récord nacional Con 150.3 en musical, entonces, el cajoncito está entonado a 33 Hz Pero me reproduce música desde los 23 hasta los 33 Hz Entonces es muy musical y andamos a gusto, y ya muevo un poquito de pelos ¿Las medidas de los ports? Las medidas de los ports son 2 de 8 ¿Y la caja acústica la trabajaron ahí en el taller de Julio? Así es, me lo hizo Julio Villegas en Irapuato Trabajamos más que nada para que quedara más musical Y en cuanto al sistema eléctrico, aparte del Big Trim y las baterías usas cableado calibre 0 ¿De qué marca? Así es, tenemos el Skyhive, tenemos 2 líneas Desde la batería principal hasta la batería secundaria De ahí llega un distribuidor, el amplificador tiene 2 2 entradas de calibre 0, el de bajos Entonces para que se desempeñe un poquito mejor Ok, y le pusiste material insonorizante a la lámina de la camioneta Así es, tenemos ya todo insonorizado Tenemos piso, tenemos techo, tenemos puertas Y tenemos en la parte de atrás Pero aún así mueve mucho aire Si mueve mucho aire Si se flexiona un poco una lámina Si, el toldo y la puerta del conductor se mueve mucho Bueno, vamos a acabar este video con un demo Con las chicas haciendo High Trip Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo suena? ¿Qué tal? Muy bien la verdad Me da conmigo Me da vibrar tabla ¡Gracias!